Juesa, muchas gracias por su tiempo y gracias por platicar con nosotros. Estoy encantada de estar aquí contigo, gracias a usted. ¿Por qué le parece que es importante escribir libros para niños, jueza? Quiero inspirarnos a ello, que hagan lo que yo no puedo hacer solo. Cambiar el mundo a través de la lectura. Su nuevo libro, Solo Ayuda, trae un mensaje positivo para los niños. Y comienza con una pregunta. ¿Cómo serás de ayuda hoy? Esa pregunta que su madre, recientemente fallecida, le hacía a la juez Sonia cuando era niña. ¿Qué es lo que más extraña de ella? Mami tenía una sonrisa que le iba por toda la cara. Y los ojos, tenía unos ojos preciosos. Pero también le encantaba bailar. Ella siempre me decía, si fallas, te levantas y tratas otra vez. Es el tratado que es más importante en la vida. Uno decía, no me importa lo que vayan a hacer cuando sean grandes. Si quieren limpiar el toilet, lo limpian. Pero limpian bien. Y miren dónde terminó, jueza, imagínense. Su mamá era enfermera, jueza. ¿Qué mensaje le manda usted a las enfermeras que tanto han trabajado durante este tiempo? Son el modelo del heroísmo. Mi mamá era un ejemplo muy grande para mí. Pero enfermeras son muy grandes para el mundo también. ¿Cómo ha llevado la pandemia a usted? Ha pasado mucho tiempo en mi casa. Creo que muchas de mis amistades creían que yo me iba a volver loca porque yo soy bien social. Me encanta la gente. Llegó en 2009 a la Corte Suprema. ¿Qué diría que ha aprendido en este tiempo como jueza? Que nunca hay soluciones simples. Cualquier cosa que hacemos nosotros, siempre va a haber una parte de la sociedad que siente que una injusticia fue hecha para ellos. A través de su tiempo en la Corte, el país se ha transformado. Y ahora, nos dice, le preocupa el futuro de la democracia. Si los jóvenes no creen en la importancia de nuestro gobierno, vamos a partir del país. Para mí, este libro es para inspirar a los jóvenes a saber que si queremos ser libres, si queremos ser un país poderoso, depende en mí.